Hola seguidores de mi canal Detective Medios, bienvenidos a mi canal. Antes de pasar a mi vídeo, no olvides suscribirte a mi canal y compartir mi vídeo. Disfruto viendo. La impactante respuesta de Kahn Yaman a Demet Ozdemir en el programa de Aldo Ford. El viaje del famoso actor a España y sus sinceras declaraciones ante preguntas dejaron huella en la agenda. El guapo actor Kahn Yaman se ha estado haciendo un nombre últimamente no solo por sus habilidades de actuación sino también por los eventos y programas de televisión en los que participa. Kahn Yaman, que llevó su popularidad a España, especialmente después de su gran éxito en Italia, llamó mucho la atención de sus fans con su reciente visita a Madrid, capital de España. Kahn Yaman anunció a sus fans a través de publicaciones en sus cuentas de redes sociales que vendría a Madrid el próximo 23 de noviembre y participaría en un programa de televisión. Este anuncio generó gran expectación entre los aficionados españoles e hizo que la llegada de Yaman a Madrid pareciera una celebración. Cuando el célebre actor aterrizó ayer por la mañana en el aeropuerto de Madrid Barajas, la multitud que le esperaba demostró una vez más la gran popularidad que tiene en España. Kahn Yaman, que fue recibido por más de 2.000 aficionados en el aeropuerto, quedó atrapado en medio de la estampida. Los fanáticos compitieron entre sí para tomarse fotos con el famoso actor y tocarlo. Yaman, que por un momento no supo qué hacer, fue sacado de la estampida con intensos esfuerzos de la policía española. Sin embargo, este interés demostró una vez más la enorme base de seguidores que tiene Kahn Yaman, no solo en Turquía e Italia, sino en toda Europa. La tarde del día de su aterrizaje en Madrid, Kahn Yaman participó en el programa del famoso presentador de televisión español Adolf Ford. El programa ya era seguido por una gran audiencia incluso antes de que Yaman entrara al estudio. La situación no fue diferente en el estudio. Al inicio del programa, a Yaman le hicieron muchas preguntas interesantes y, a veces, audaces. Sin embargo, lo que dejó huella en la noche fue una pregunta muy especial que le hicieron al famoso actor. Más adelante en el programa, un fan se dirigió a Kahn Yaman con una pregunta muy atrevida, ¿Aún te comparan con Demet has olvidado lo que viviste con él? Esta pregunta cambió repentinamente la atmósfera en el pasillo. Las especulaciones que se llevan sucediendo desde hace años entre Kahn Yaman y Demet Ozdemir han vuelto a salir a la luz. El dúo ha estado frecuentemente en la agenda de las revistas desde la serie que protagonizaron juntos, y su cercanía despertó una gran curiosidad entre sus fans. Si bien muchas personas debatieron durante un tiempo si la pareja estaba junta o si tenían una historia de amor, esta cuestión nunca fue confirmada abiertamente por Kahn Yaman o Demet Ozdemir. Aún así, todos los ojos se dirigieron a Yaman con esta pregunta. En ese momento se hizo un breve silencio en el estudio. Ante esta pregunta inesperada, Kahn Yaman primero sonrió. Luego dijo con expresión pensativa. No olvidar algunas cosas de la vida o quedarnos estancados en ellas puede afectar el curso de nuestro futuro. Prefiero mirar hacia adelante. La respuesta de Yaman tuvo un gran impacto en los fans y espectadores del estudio. De sus palabras quedó claro que estaba dejando atrás el pasado y centrándose en el futuro. Con esta respuesta, Yaman reveló una vez más su actitud madura y la perspectiva filosófica que desarrolló hacia su vida. Esta respuesta de Kahn Yaman se difundió rápidamente en las redes sociales. Hubo reacciones divididas entre los fanáticos. Mientras que algunos fanáticos pensaron que Yaman finalmente mostró una actitud clara sobre su relación con Demet Ozdemir con esta respuesta, otros argumentaron que esta respuesta en realidad no explicaba nada. Sin embargo, una cosa era segura, el enfoque maduro y orientado al futuro de Yaman también simbolizaba su postura decidida en su carrera. Este viaje también demostró que Kahn Yaman es ahora un nombre mundialmente conocido y sus proyectos futuros se esperan con gran curiosidad. La visita de Kahn Yaman a Madrid no tenía como único objetivo encontrarse con su afición. El famoso actor también mantuvo conversaciones con productores en España para nuevos proyectos. En sus declaraciones a la prensa española afirmó, Me siento como en casa en España e Italia. Estoy agradecido por el cariño que me muestran mis fans, dijo, agradeciendo a sus fans españoles. Kahn Yaman volvió a causar gran impacto en el mundo de las revistas con su viaje a España y las respuestas que dio en el programa de televisión al que asistió. Especialmente su respuesta a la pregunta sobre Demet Ozdemir reveló cómo se centró en su carrera y su futuro como actor maduro. Sus fans siguen esperando con mucha ilusión sus nuevos proyectos. Como nombre amado y seguido no solo en Turquía sino también en toda Europa, Kahn Yaman parece hacerse un nombre en el futuro. Hemos llegado al final de otro vídeo. No olvides suscribirte a mi canal y compartir el vídeo para ver más vídeos similares. Adiós.